Santiago Me estruena y no sabe llover Me gusta la bota y potro, el calzoncillo cribao El chiripa de Merinopalus y Luzza Pamiak Chacalera de mis vagos, gloria de nuestra región Poserás el estandarte de la vieja tradición Unos ojos estoy viendo que no me dejan cantar En el raguido me pierdo, los versos me hace olvidar Que cosas tiene el cariño, como lo pone el varón Caballero y generoso, blandito de corazón Aquí me tienen cantando las penas que yo pasé Si no trago pa' olvidarla lleno el vaso alcancéme De la banda hasta Santiago hay un puente que cruzar No me pide fuerte el trago porque puede resbalar